Iniciamos una nueva emisión de Actualidad Electoral compartiéndote toda la información que hace noticia en la Casa de la Democracia. Quédate y acompáñanos. Hoy en Actualidad Electoral, Isidro Carbonell habla sobre la distribución del financiamiento político postelectoral. Tribunal Electoral reconoce aliados en los comicios del 5 de mayo. Celebramos juntos el Día del Niño y la Niña. El Tribunal Electoral reconoció el apoyo de los estamentos de seguridad y emergencia el pasado 5 de mayo. El Tribunal Electoral hizo un homenaje a los estamentos de la Fuerza Pública y de Emergencia por su valioso apoyo durante la elección general del 5 de mayo de 2024 para garantizar la libertad del sufragio, la seguridad personal y un clima de paz a los votantes. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Juncao Hendejaque, ponderó la labor realizada por cada una de las unidades de las instituciones de seguridad y de emergencia. El magistrado Juncao junto a su colega Eduardo Valdés Escoferi entregaron placas de reconocimiento y medallas a la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval Senan, el Servicio Nacional de Fronteras Senafron y el Servicio de Protección Institucional SPI, entre otras instituciones de seguridad y socorro. La Dirección Nacional de Organización Electoral publica nueva cifra para conformación de partidos políticos. Con los resultados de la elección del pasado 5 de mayo, cambió la cantidad de inscritos que se necesitan para la conformación de un nuevo partido político. El 5 de julio de 2024 se publicó el Decreto 36, donde quedó establecida la nueva cifra, de acuerdo con lo tipificado en el Código Electoral. Los partidos de información tienen dos retos. Uno, en total de cinco años, de alcanzar esta cifra que se ha tenido en el Decreto 36, es de 45.503, antes eran 39.296, o sea que ahora aumentó el mismo que tiene que conseguir. Sin embargo, año tras año, ellos deben alcanzar ese 10%. A la institución ya se han acercado agrupaciones que tienen la intención de constituirse en un partido político. Algunos grupos que han presentado su documentación en Secretaría General y están en ese proceso de revisión y de corrección. Actualmente hay, para inscribirse en los partidos, hay seis maneras de hacerlo, porque luego de la pandemia, pues el Tribunal Electoral instauró una serie de tecnologías para ayudar a las personas a poder inscribirse sin poner en riesgo la salud de las personas. El proceso para la inscripción de nuevos adherentes se retomó el pasado 2 de julio. Hasta la fecha, hay más de 1.627.500 personas inscritas en partidos políticos, legalmente constituidos y en formación. Contigo Descubre el Museo de la Cultura Democrática en un viaje a la historia de la democracia. Soy Aridelli Surtado y hoy los invito a embarcarse en un fascinante recorrido por la historia de la democracia de nuestro país, visitando el Museo de la Cultura Democrática del Tribunal Electoral. Acompáñame. Ubicado en el corazón de la ciudad, este museo es un espacio dedicado a la preservación y difusión del patrimonio histórico y cultural relacionado con los procesos electorales y la evolución de los sistemas democráticos. El museo está abierto al público de lunes a viernes de 7.30 a.m. a 3.00 p.m. Cuenta con seis salas de exhibición y un auditorio. Para aquellos interesados en una experiencia más profunda, ofrecen visitas guiadas. Pueden comunicarse al contacto o correo electrónico que aparecen en pantalla para reservas y más información. No se pierdan la oportunidad de visitar este espacio único y educativo. El Museo del Tribunal Electoral no solo es un lugar para aprender sobre nuestro pasado, sino también para reflexionar sobre el presente y futuro de nuestra participación ciudadana. ¡Los esperamos! Conversando con Continuamos con más de Actualidad Electoral y en esta ocasión me acompaña el licenciado Isidro Carbonell. Él es el director de la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí para hacer docencia, ¿verdad? Así es, licenciado. Y precisamente en el ámbito de hacer docencia estamos pasando por una etapa de la entrega, me comentaba, del financiamiento pre y post. Primero, ¿qué es el pre y cómo se hace la distribución del preelectoral? Ok, entendamos que los recursos que tienen para el preelectoral y postelectoral son una división del 50% del financiamiento de los ingresos corrientes del año 2023. En este caso, para poner cifras frías, estamos hablando de 109 millones que se dividen en 54.5 millones para el preelectoral y la diferencia 54.5 para el postelectoral. En el caso del preelectoral, la distribución se hace con base al 7% para los libres de postulación y la diferencia es para los partidos políticos. Este es en el caso del pre, el periodo, la etapa de presentación de informes de distribución, ¿ya se realizó? Es correcto, ya ellos en base a la parte privada y a la parte pública, en este caso que estamos hablando del preelectoral, ya ellos tienen que haber presentado la mayoría, por lo menos la gran mayoría, han presentado sus informes. En caso tal de que no los presenten, eso tiene un recurso que va entonces a ver si se verifica si lo han presentado para poder entonces llevarlo a la Contraloría o a la Fiscalía para establecer la recuperación en caso tal de que no hayan sustentado sus o ha rendido cuenta, en este caso, de los de su informe y del Fondo Público. Y ahora en el caso del POS, ¿qué es el financiamiento postelectoral y para qué debe ser utilizado? El financiamiento postelectoral es un poco diferente. De los 54.5 millones que hemos estado hablando, y además de eso también se incluyen los saldos del preelectoral, se le suman a esos 54.5, entonces tienen que hacer una distribución. Ya el Tribunal Electoral, nuestra dirección a través del Tribunal Electoral de Boletín, publicó la distribución. En esa distribución, por eso fue que se conocieron todos los montos y pudieron entonces hacer referencia a cómo lo podían utilizar y vino todo este cambio de comentario y cada uno tenía su forma de pensar sin conocer lo que determinaba la ley. ¿Cuándo debe Tribunal ya haber entregado este financiamiento? Que realmente los desembolsos se realizan de forma trimestral. Entonces, en el trimestre, ellos le correspondían ahora para el trimestre de julio a septiembre, que comienza la anualidad realmente para los partidos políticos, es muy diferente a la anualidad normal. Acá comienza en julio por el nuevo gobierno, en este caso, vamos a decirlo de esa forma. Entonces, se le debe entregar. Pero primero ellos deben presentar un presupuesto. En este momento, ya después de la publicación, tenían 15 días para publicar ese presupuesto. A la fecha, no todos lo han presentado. Por consiguiente, se está en esta etapa de revisión de los que han presentado para entonces poder hacer el GO para que se pueda depositar el financiamiento ya del primer trimestre. Y ya para finalizar, licenciado, estamos a poco tiempo de la instalación de la Comisión de Reformas Electorales. ¿Hay algún tema puntual que desde la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político y también desde la comisión que les corresponde a ustedes dentro del plan general, ¿hay algún tema puntual que ustedes quisieran que se toque o se valore o se debata dentro de esta Comisión de Reformas Electorales? Bueno, si hablamos específicamente de este punto, que hay muchos temas que quisiéramos tratar, si bien es cierto el tema del financiamiento en el periodo pasado, en los casos de los libres postulación, existía una condición. Ellos solamente se les daban, no lo que les correspondía en su totalidad, sino que se les daba lo que ellos gastaron. Pudieron haber tenido, por ejemplo, en el caso de uno del diputado, que tiene ahora mismo un millón, pero si gastó 50 mil dólares, eso era lo único que se le iba a entregar. De repente se puede que sea la fórmula que funcionó perfectamente en el periodo pasado y que ese ahorro entonces se destine directamente a la SENACYT, que en este caso hace unos estudios de investigación, y precisamente por eso fue que escogieron a esa entidad por su capacidad de poder financiar estos proyectos y llevarlos a buen recaudo. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos en Actualidad Electoral. Gracias a ti. Continuamos con más y celebramos el Día del Niño desde el CAIPI. Melanie Cruz con toda la información. En el marco del Día del Niño y la Niña, el CAIPI celebró con una alegre y colorida fiesta que incluyó fantasía y disfraces del mundo de Mario Bros. Esta actividad se hizo con el fin de promover los derechos de la infancia y la importancia de trabajar en su bienestar y desarrollo. Por ello, personal administrativo y docente ofreció una mañana llena de juegos, bailes, pintacarita y muchas sorpresas, en la que los párvulos tuvieron la oportunidad de jugar con los personajes invitados. Durante la actividad, las maestras también formaron parte de la temática vistiendo alusivos disfraces de los personajes de la película. El evento contó con la participación de la subdirectora de Recursos Humanos, Eva Alvarado. ¡Feliz Día del Niño! Magistrados sostienen encuentros con jóvenes que participaron del segundo debate presidencial. Jóvenes que formaron parte del público participativo del segundo debate presidencial recibieron un reconocimiento por parte del Tribunal Electoral durante una jornada de evaluación realizada en Santiago de Beraguas junto a la Asociación Panameña de Debate, ASPADE. El magistrado primer vicepresidente, Eduardo Valdés Escoferi, en nombre del Pleno, agradeció a los jóvenes por haber sido parte del éxito del segundo debate presidencial, que fue el más visto de los tres. Gracias al trabajo profesional de CERTV y la coordinación de ASPADE, los jóvenes expresaron su agradecimiento por el reconocimiento recibido y de ser tomados en cuenta para compartir las experiencias que dejó este debate y conocer, de parte de ellos, las oportunidades de mejoras. Bueno, la experiencia que nos dio el Tribunal Electoral fue algo maravilloso que nos haya tomado en cuenta a nosotros los jóvenes, porque somos el futuro, claro está, a ASPADE y a CERTV, porque nos ha enseñado muchas cosas y la experiencia del debate que tenemos que tener como jóvenes, como ciudadanos panameños, porque nos motiva a que podemos ser ejemplo de que podemos pedirles a los candidatos, ya sea para las próximas elecciones, sobre lo que ellos tienen para nosotros. Aliados estratégicos son reconocidos por el Tribunal Electoral. Instituciones, universidades, medios de comunicación y gremios en general recibieron un reconocimiento por su apoyo durante la elección general del 5 de mayo de 2024. El magistrado presidente, Alfredo Juncahuendejaque, exhortó a mantenerse como parte de un sistema político libre y eficaz que llena las expectativas de un pueblo que cada cinco años sale a votar confiando en el respeto a los derechos, a elegir y ser elegido. Además, agradeció a los presentes por su participación en proyectos institucionales de gran relevancia como los debates presidenciales y regionales, en los que actuaron como aliados estratégicos para su exitosa realización. ¡Pasa la voz! ¡Uf! No puede ser. Me acabo de acordar que necesito realizar un trámite de cambio de residencia en el Tribunal Electoral. Pero ya se me hizo tarde para salir. ¡Ah! Pero ya sé. ¿Podría realizar el trámite de cambio de residencia con los chicos del centro de atención al usuario? Hola, muy buenos días. Le doy la bienvenida al Departamento de Atención Digital al Usuario del Tribunal Electoral de Panamá. Me confirma, usted ha ingresado para realizar el trámite de cambio de residencia. ¿Eso es correcto? Perfecto. Eso sería todo. Gracias a usted por utilizar los servicios de atención en línea, la atención y mi plena eres mío. Que tenga un excelente día. ¡Ay! ¡Qué alivio! Gracias al centro de atención al usuario, pude realizar mi trámite. Así como este, puedes realizar muchos trámites desde la comunidad de tu hogar con el CAO. Rápido y fácil. Si tienes dudas sobre nuestros servicios, puedes contactar al equipo del CAO a través de tribunalcontigo.com en los horarios que comparto con ustedes. Este es otro de los tantos servicios que ofrecemos en el Tribunal Electoral. Gracias por acompañarnos y recuerda, ¡Pasa la voz! La Agenda Mantén presente estas fechas. Felicitamos al abogado panameño el próximo 9 de agosto. Celebramos el Día Internacional de la Juventud el próximo 12 de agosto. Y festejamos el aniversario de nuestro canal de Panamá y Fundación de Panamá la Vieja el próximo 15 de agosto. De esta manera, finalizamos esta emisión de Actualidad Electoral. Muchas gracias por acompañarnos y recuerde que puede conocer más información en nuestra página web o seguirnos a través de nuestras redes sociales. Se despide de ustedes Kimberly González. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!